Buongiorno cari amigo, muy buenos días de Juan Pablo, el día de hoy voy a hacer un entrenamiento Tabata, voy a fare, voy a fare, 10 ejercicios pelagamba y lo repito de vuelta, ¿cómo vamos a fare? 20 segundos de trabajo con 10 segundos de recupero, yo anteriormente había hecho ejercicios de 35, 40, 45 segundos, este te va a no morir, pero guarda, acá son vivo y carigo, yo espero que tú, oye, me di el 100%, se está iniciando, inicia piano piano, yo esto lo repito 2 volte, tú a casa lo puedes repetir 3, 4, 5, las voltas que tú voy, ok, me preparo, me preparo, vamos a iniciar con un poquito de movilidad, un poquito, vamos a mover nuestras articulaciones que van a soportar la fatiga de nuestro ejercicio Tabata, muevo el piedi, muevo, muevo el piedi, muevo el piedi, eco, ve, ta, 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 cambio, 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 un piegamente, otro piegamente, otro piegamente, ok, se va, ok, se va, perfecto, perfecto, me voy a le brasa, le brasa, me preparo, un poquito de corceta, ta, 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 ok, abro cuido, abro cuido, un poquito de coordinación, avante, indietro, avante, indietro, avante, abro cuido, abro cuido, ok, perfecto, perfecto, fue caldo, fue caldo, arribato al estate ya, ok, perfecto, perfecto, ok, atorle un poquito la malieta, porque vamos a sudar hoy de bruto, ok, voy a meter acá nuestro, nuestro timer, para iniciar nuestros 10 ejercicios de, de gamba, 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 lo repito de vuelta, ok, prepárate, ok, voy a checar el, nuestro timer, nuestro timer, nuestro timer que nos da la señal, ok, lo impuesto, lo impuesto, lo impuesto, me muevo, preparate, solamente son 10 minuti, 10, 10, 10, te la fai, no, te la fai, ok, 10 ejercicios, lo repito de vuelta, 20 segundos, 20 segundos con 10 de recupero, ok, prepárate, prepárate, 3, 2, 1, inicia, 4, 3, 2, 1, zip, nuestro primo, guarda, me siedo, me siedo, fermo, fermo, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, 20, 20, 20, 20, procedente 24 minutos, ok, no dura niente, ok, nuevamente, 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 solo puede modificar, puede perfecto, nuestro próximo ejercicio, la rodilla, ginocchio, ginocchio su, ginocchio su, ginocchio su, ginocchio su, su, su el ginocchio, su el ginocchio, en punta, en punta, en punta, 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 este es nuestro segundo ejercicio, nuestro segundo, y uno que estanca Mike, continua, nuestro próximo, guardalo qua, salta, 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 puesta, puesta, ah, salta, 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 uff, nuevamente, cambio de lata, no te rinda, no te rinda, no te rinda, a ver, a fondo y avante, a fondo y avante, bloco, escendo dura poco, ¿no? avante y escendo bloco y escendo Mario Ginocchio va y avante haz eso, ¿cómo se hace? ¿vale? escuaceando 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 nuevamente nuevamente sesenta, ¿no? veinte segundos pero sesenta haz eso laterales uno perfecto nuevamente grande, grande, grande A de eso A fondo y en dietro Su Piego Su Piego Su Piego Su Piego Su Piego y piego nuevamente nuevamente piego 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 vamos a hacer aductores y toco terra abro grande abro grande toco 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 vamos a ir terminando, finalizando manca poco manca poco para este ejercicio de allenamento pierdo tu gamba pierdo tu gamba haz eso squat con salto squat con salto patrón salto 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 Ahora se lo faccio de frente. Resiste, resiste. Ok, último ejercicio. Último, último. Último. Gamba militare. Guardatelo qua. Zapateo. En ginocchio. En punta. Último. Último. No mola mai. Forza, forza ragazzi, forza. No. No. You and fou Franzot. All年ito. Go please. se la llevamos falta gracias, gracias Decore por haber puesto ejercicio Tabata de la gamba, seis grandes seis grandes les recuerdo si ancora no te has inscrito inscríbete al canal Decore, Juan Pablo me ha faltado morir de puesto un saludo